Hoy se instituyó en todo el mundo el Día del Dengue, una patología infecciosa que prácticamente cubre todo el planisferio. Es quizás la más difundida entre todas las patologías transmisibles y llegó a nuestro país con la climatización con la tropicalización y con el efecto invernadero. El artrópodo que la transmite es el Aedes aegypti y lo mejor que podríamos hacer para tratar de evitar esta enfermedad es tener nuestros hogares limpios y tratar de combatir al artrópodo. En el Día del Dengue tratemos de que existan menos infectados.